Aderezo Restaurante, representante de la máxima calidad en nuestro servicio y producto dentro de la gastronomía cántabra con toques de autor. Como artesanos cocineros, seleccionamos los mejores productos de la tierra y el mar, valorando su calidad y frescura para su posterior manipulación, proceso de cocción y toque final para su puesta en escena. Las carnes rojas de buey son asadas en nuestra parrilla en su punto justo de degustación. Los pescados y mariscos, siempre frescos, son cocinados en su justa medida para su disfrute, prestando especial atención a la cocción de nuestros arroces y pescados a la brasa, así como nuestros postres elaborados de forma artesanal. Ponemos a su disposición nuestros salones y nuestra terraza climatizada, donde podrá celebrar todo tipo de eventos, tanto para empresas como para particulares. Nuestro personal transmite fielmente la filosofía y espíritu de su fundador, mediante un servicio de sala que se presenta con la máxima discreción. Un ambiente donde se unen todos los elementos para obtener como resultado la satisfacción completa de los cinco sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias!